México está presente esta mañana en Pollo en Conserva y para acompañarnos, para disfrutar de su presencia, vamos a invitar a alguien que es realmente muy picante, muy pero muy picante. Señoras y señores, nos acompaña el hombre ají. Aquí a Miami, un chile. Perdón, la pregunta, le puse una pregunta, tranquilo. ¿Usted pica una o dos veces? Dos. Perfecto, un ají muy picante. Ok, vamos. Un millón de estrellas. Es fácil perdonar cuando se quiere de veras. Eres bello, bello, bello. Deligioso y bello, mucho más de la cuenta. Tendría que gritar, pero me muero la lengua. Punto para las chiquitas. Vamos, dos a uno, ¿no? Dos a uno las chicas. Muy bien, gracias aquí, ¿ah? Picante, pero certero. Oiga, eh... No, no, no lo tomeas, no lo tomeas. ¿Quieres probarlo? No, 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 no. Pruébalo, pruébalo. Aquí, aquí no lo que lo muerda. Pica, picante, pica, 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 pica. Y llora y celosa, de que no quieras ya venir. Y entre otras cosas, yo lloro por ti. Muy bien, muy bien. ¡Qué picantería hizo! ¡Ordinario! ¡Picante! ¡Qué picantería! Oye, estamos rezando las canciones de México. De ahí, que este picante, que ya se le conoce como Chili. Vamos, y dice así. Tranquila, chica. Y mira dónde está ahí. Pata, pie atrás, pie atrás. Usted también pie atrás. Y dice así. Y mi corazón está. Bien. La mujer es parra. No sabe. No sabe. La mujer es parra. ¿Quién? La mujer es parra. No sabe. No sabe. Toma la corneta. No sabe. Sí. Pruébalo Rubio. ¡Correcto! Esta buena. No está. Buscarte en la busca. Y yo sigo aquí. Deseándote. Que tu dulce boca ve por mi pie. Y yo sigo aquí. Esperándote. Esperándote. Que tu dulce boca ve por mi pie. Bésame. Si que de alguna manera. Bésame. Si que de alguna manera. Pa' que te filiste en mí. Y entonces me quieras. Pa' que te filiste en mí. Y entonces me quieras. No lo he gå. ¿Ya? Lo que vas haciendo comer Manuel. Lo dije de una toña. Quiero que me de... A mí me gusta los zapatos chiquillos. Empiecen a tiritar chiquillas. Voy a liberarlo. Me conmueve. Me conmueve. Verte ahí mal. Chavito Me lo acabo de sacar de recién ¿Qué pasa? Ya sabíamos ya No, no sabíamos, me acaba de ocurrir No intuimos Mira, acabo de sacar de nuevo No, 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 no Todo el rato así Todo el rato así Lo juro, mira, lo juro Mira De verdad que estuve todo el rato conmigo Dice así Es excelente La mujer es tres, hombres dos Y la canción dice así Labios divididos Maná, labios compartidos ¡Correcto! Y comparto mi vida Ahí sí ¿Lo gorro? ¿No? ¿No? Qué bello plan ¡Détenedla ya! ¡Détenedla ya! ¡No! 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 ¡Détenedla ya! Es una labrona ¡Détenedla ya! ¡Détenedla ya! Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado la noche Y es que no acaba Que se ha llevado de mi vida todo Por lo de tal No me ha dejado nada Me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado nada Y es que no acaba Que se ha llevado de mi vida todo Muy bien Estamos presenciando la lucha Del ají verde Con el ají rojo Le cayó el ángulo aquí Se me cayó el ángulo Le queda largo el tiro ¡No! 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 ¡Ay! La próxima vez que hagamos canciones mexicanas Vamos a invitar al hombre taco No al hombre así ¡No! ¡Mira, mira! ¡No! 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 No tengo cara Para mirar al cine No quiero quien más Dice así ¿Cómo va? De su humanidad Pero me mentió Bueno Conme el corazón destrozado Con el rostro bomblado Soy tan desdichada, quisiera morirme